¡Está la vida de Wobbly Life, la vida de hermanos! Y estamos aquí en el campamento experimental de fabricación de objetos sospechosos y secretos de la NASA con el detective Wilkinson Wissowskins y mi hermano pequeño, Magimagi, ¿dónde estás metido? No te veo, Magimagi, ¿dónde estás? Me he tenido que ir, Tequendo, no soportaba más estar ahí tanto tiempo ¿Dónde estás? He ido a buscarme una cosa, Tequendo No te veo ¿Dónde estás tú? ¿Dónde me ves? ¿Por qué? ¿Te has escondido? Muy escondido, si me encuentras Magimagi, tenemos una misión, acabar el cohete de la Nissan para salir volando al espacio y nos falta un poco de metal de adamantio, de las garras del obezno, Magimagi Tenemos que encontrar a Wolverine y quitarle el adamantio para así que así el señor Wilkinson pueda construir el cohete que nos lleve al espacio sideral ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Esa cosa tan tequendo? No, yo no quiero eso Pero Magimagi, antes podríamos ir a las alcantarillas a ver si encontramos los monstruos alienígenas amigos de la rana Gustavo ¿Qué te parece? Pues vámonos, Tequendo Ya me he puesto el traje especial de ir a la alcantarilla, Tequendo Soy... a veras, voy a buscarte Vale, yo me pongo el coche especial de alcantarilla, Magimagi Lo tengo, el coche radioactivo ¿Dónde estás? Voy a buscarte Voy al helicóptero Tropi... tropiñero ¿Dónde estás, hermanito? ¡A tope, Magimagi! ¡A tope, Magimagi! ¡Uuuuuh! 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 ¿Qué haces? ¡Hala, va por el agua! ¡Hala! Te has nucelado ¡Mir, mir, 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 mir ¡Mira cómo me vestí, Tequendo! ¡No hay una tortuga ninja! ¡Mira! ¡No hay alcantarilla! Con mi kroska, mi cabeza, mis pies... Magimagi, es verdad, es literalmente una tortuga ninja ¡Tortuga ninja en Wobly Life! ¡Uuuuuh! ¡Pues Magimagi! ¡Tortuga ninja! ¿Quién eres? ¿Donatelo, Rafaelo, Michelangelo o Maquitelo? Soy Miquilico Makaoluko Chicos, dejad abajo en los comentarios ¿Cuál es vuestra tortuga ninja favorita? ¿Rafaelo, Michelangelo, Donatelo o... ¿Cómo se llama el cuarto? ¿Miquelangelo, Donatelo, Rafael y Gabriel? ¡No! ¿Cómo se llama? No lo sé, a ver... ¿Rafael, Michelangelo, Donatelo, Leonardo? ¡Miquelangelo, Rafael y Leonardo! ¡Esa es, Macamaga! ¡El bueno de Leo! Son pintores del Renacimiento, Tequendo, todos ¡Oh! ¿La alcantarilla está aquí? ¿Cuál? No, esta no es, ¿no? ¿Pero ya la habías encontrado antes? Interactuar ¡Uuuh! ¡Me he metido sin querer! ¡No! ¿Dónde estás, hermano? ¡Maki, Maki, has desaparecido! No, pero esta no es la alcantarilla real, ¿eh? Pero espérate Voy a ponerme un traje para entrar al alcantarilla como tú, ¿no? ¿Pero esto qué es, Tequendo? Pero es que yo no quería entrar aquí Yo no quería entrar a esta alcantarilla ¿Pero se puede volar allá abajo? No, aquí no se puede hacer nada, Tequendo Vale, yo no tengo las mismas cosas que tú Pero puedo ponerme un traje que se parezca a una tortuga ninja Tequendo, aquí hay una máquina del tiempo Vale, Maki, Maki, ya está Soy la nueva tortuga ninja Soy mortadello ¡Mortadello y flemondio! ¡Mortadello y flemondio! A ver, ¿de dónde tengo que entrar? ¡Ah, el monstruo! ¿Qué? ¡El monstruo, el monstruo! ¡El monstruo! ¿Hay un monstruo? Tequendo, hay una máquina del tiempo, Tequendo, o algo aquí Entra, Maki, Maki, la máquina de neutrones ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué he encontrado! ¡Mira qué he encontrado, Tequendo! Pero primero mira mi traje ¡Mira mi traje! ¡Eres un extraterrestre! ¡Eso no es tortuga ninja! Y lo tuyo es rana, lo tuyo es rana Tequendo, una máquina del tiempo ¿Quieres que me metan? ¿Me meto? ¿Qué es esto? ¿Me meto? No sé Cuidado, espérate, Maki, Maki Vamos a investigar estas alcantarillas ¿Por qué hay cosas rosas? No lo sé, hay como vómitos Es slime rosa, Maki, Maki Es slime rosa Igual aquí hay... ¡Ah! Mira, hay cosas de estas Hay gelatinas, Tequendo Están gelicónicos Igual hay algún regalo que nos falta, Maki, Maki ¿Te acuerdas que nos faltaban regalos? Sí, sí, además Ahí me ha regalos ahora, ¿eh? ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡El monstruo, el monstruo, el monstruo! Dale una gelatina A ver si le gusta No puedo, no puedo salir No puedo salir ¡Uy, uy, uy! ¡Hala, cogí un barril! ¡Hala, hala! Se lo pasa piruleta, ¿eh? ¡Hala! Está lleno de viscosidades Uy, me he caído Me voy a meter en la máquina del tiempo ¡Vale, voy, voy, voy! ¡Espera, espera, espera! ¡Me meto, eh! ¡Pues espérate! Necesitamos la lupa La lupa para verlo bien, ¿no, Maki? Aquí la luz Que no tenemos luz Es que va a ir aquí en la luz Te quedo, se ve perfecto Aquí, mira Vale ¿Me meto la máquina del tiempo? Vale, métete Dos, uno Interactuar No hace nada ¡Eh! ¡Ah, sí, mira, mira, mira! ¡Hala! ¡Ay, perdón, perdón! ¿Qué ha hecho? No lo sé ¿Hay dentro un monstruo? Ah, igual es una aspiradora de... De agua De... De... No, no, de aquí, de esto Por aquí, por aquí encima Por aquí encima Ahí, dale ahora A ver si aspira eso A ver si es una aspiradora ¡No! ¡No! Sácala ¡Cuidado, el monstruo! ¡Esto es el monstruo! ¡Esto es el monstruo! Estoy mirando, pero aquí no hay nada Seguindo Yo creo que tenemos que ir a otra alcantarilla, ¿eh? Como buenas tortugas ninjas que somos Pero este... Esta cosa habrá que hacer algo, ¿no? No lo sé Es uno de los misterios más... Más misteriosos de... ¿Pero quieres cogerlo? ¡Cógelo! Yo no puedo salir Parecemos las... Tontugas ninjas, Magui, Magui ¡Las tontunas! ¡Las tontunas ninjas! ¡Hala! Otra vez ha caído ¡Pero no lo tires! ¡Pues sácalo! Vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Pues no sé Igual hay que ponerlo ahí para aspirar cosas de estas No tiene pinta, ¿eh, Magui? Magui, no tiene pinta Para aspirar gelatina de estas ¡Oh! Alguien nos lo explicará para qué sirve Yo no lo entiendo ¿Para qué sirve? Espera, espera, espera Ponlo aquí encima, ponlo aquí encima ¡Que no aspira nada! Ahí, ponlo ahí ¡Es una aspiradora! ¡Ese cae! ¡Otra vez! Magui, Magui, yo me la aspiro Estamos aquí haciendo el macaco ¡Ese es nuestro trabajo! ¡Al monstruo! Ponle al monstruo Igual al monstruo Ponle encima del monstruo Y dale Igual atrapa al monstruo No, ahí no, ahí no No lo has puesto bien ¿Qué te ha dado? Nada Ah, es para recoger Claro, Tekendo Sí, sí, sí Ven, ven, ven Es una aspiradora Es una aspiradora Ya lo he visto, claro Ven No me ha dado nada Ven, hay que fabricar gelatina Tekendo ¿Cómo? Seguro Ven, 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 ven Dámela, dámela Igual es para atrapar al monstruo Para, que es para atrapar al monstruo ¡Que no! ¡Que te va a reventar! Tekendo ¡Que te va a reventar! ¿Qué no ves que te va un bote vacío? ¿Qué bote? Por el otro lado saca un bote Ven Hazme caso ¡Que bote! Ahí saca un bote, míralo ¡El monstruo, el monstruo! ¡No! Hay una manguera Tiene una manguera, Tekendo Me ha pegado un meneo ¿Dónde estás? Creo que ya sé para qué sirve, Tekendo ¿Para qué? Para Ven, súbela, súbela, súbela Sube, súbela Sube que la radio Esta es mi canción Vale Tiene como una manguera, como una manguera Súbeme la radio A ver Vale, vale, quieto Quieto, vale Lo doy y sale como una manguera Hebras Interactúa Vale, interact Interact Quieto, quieto Mira, mira Mira que sale aquí Una manguera ¡Oh! ¡Es para limpiar! ¡Oh! ¡Estoy limpiando La gelifloración esta! ¡Oh! Tenemos que limpiar las alcantarillas Como buenos ciudadanos Magi, Magi Toma, coger la manguera Que no puedo salir, Tekendo ¡Hola! ¿Y qué nos dan si limpiamos todo? Hombre, pues nos van a dar el premio a los más limpios, Tekendo Igual hay algo secreto Limpia, mira, muy bien, muy bien La de arriba, limpia, vale La de al lado también, dale Limpia, limpia la de esta No tiene agua ya Aquí, aquí Y la del suelo, la de sol Limpia la del suelo ¡No va el agua! ¡Que no va el agua! Se ha agotado Habrá que bajarla Habrá que bajarla abajo o algo Esto es muy difícil, ¿eh? Hombre, Tekendo Nadie dijo que fuera a ser fácil Dale Ahora sale ¿Qué haces? Ya no va No va No va Hay que bajarla Hay que llenarla de agua Hay que llenarla de agua, exacto Bájala Pues cógela Ahí Vale, ponla aquí ¿Ahora se llena de agua? No No va Se ha roto, Maki Maki Vámonos porque no lo entendemos Alguien nos lo tiene que explicar No lo entendemos Vamos a otra alcantarilla Vamos a otra alcantarilla Vamos, Oya ¿Está el helicóptero? Sí Me he desmayado Pero primero dormimos, Maki Maki Que es muy tarde La abuela dice que es hora de dormir Vamos La abuela siempre dice que tenemos que dormir Te quedo muy pesada para estas cosas de dormir ¿Dónde está? Vale, pero entonces ¿Qué te parece mi tortuga ninja? La abuela está durmiendo Está un poco rara, ¿no? Tiene esa cabeza rara Tequendo Tú sí que eres raro La mía es una rara Que está un poco malita Tequendo Está amarilla McClushkins MacCunningham Vámonos Vámonos Ven que te voy a llevar a otra alcantarilla Que te voy a flipar Tequendo Una alcantarilla real Corre, ven Vale, pero entonces me pongo lo de mirar en la alcantarilla Porque no veo nada No vas a ver nada No, escúchame Lo que deberíamos hacer es ir a por la pila del científico Máquima que antes de adentrarnos más en las alcantarillas, ¿no? No, la pila no Hay que coger la... La... ¿Quieres llevarme a otra alcantarilla? Madre mía, qué mareo he pillado Uh Me he mareado ¿A cuál alcantarilla? Eh... Te voy a llevar a una... A una especial, Tequendo Antes de ir a por la pesa ¿Eh? ¿La pesa dónde está? Aquí en una casa se hace una pesa, ¿no? Eh, gimnasio Igual hay que comprarse una mansión para entrar al gimnasio, ¿no? ¿Qué dices? ¡Hala! Pues tequendo no vamos a poder hacerla nunca ¿Qué haces? Ven, que te va a llevar aquí a un sitio, Tequendo A una alcantarilla guapísima Hay que buscar las alcantarillas reales Nos lo dijo la rana ¿Cómo que las alcantarillas reales? Lo dijo la rana La que tiene la corona Ven, ya verás Te voy a enseñar una Que he visto Sobre volando Aquí no va a poder entrar Si no te compras la casa, Tequendo Mira, mira, gimnasio Están ahí las pesas Las pesitas buenas, eh, Maca Maca Las pesitas fuertes Mira, mira, mira A ver, a ver, a ver Déjame coger a Willy Mira, mira, mira Tequendo, mira ¿Ves la alcantarilla ahí o no? Estoy cogiendo a Willy ¿Dónde? ¿Que quieres hacerme caso? En Animalandia ¿Dónde está Willy? Mira, ves, mira Aquí hay una Una alcantarilla con el rey De las ranas, Tequendo He cogido a Kofi, hermanito Voy Hola, esta tía Vende miel y vende de todo, eh Nunca había tenido precios tan bajos ¿Quién vende miel? Esa chica Mira, Tequendo, ves Esta alcantarilla Es real Es la rana reina ¿Y la otra era falsa? La otra no era real Hay alcantarillas reales Y otras que no son reales Esta es la que está dentro Del círculo del mapa ¿Ves? El mapa tiene cuatro círculos Esta es una de las cuatro ¿Han petido? Pero, Maki, Maki Entonces, igual los regalos También están en otras falsas Hay que visitarlas todas Tequendo ¡Hala! ¿Dónde estamos? Me has noqueado ¡Hala! Cuidado ¿Y aquí qué hay que hacer? ¿Qué hay que buscar? Tequendo Aquí hay residuos muy sucios ¿Eh, Maki, Maki? Esta es peligrosa La otra estaba llena De gelatina de mora Esta está llena de gelatina De menta Tequendo No me va aquí el jetpack, ¿eh? Aquí hay una palanca Tequendo Hay una patranca Hay una puerta, Maki, Maki Que parece para atraparnos Cuidado, puede ser una trampa, ¿eh? Hay una palanca Ven y dale Dale, dale a la palanca ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡Mira, mira! Es un laberinto Maki, Maki Escúchame Ven un momento Ven un momento Ven, sígueme Es un drop inverso Tequendo Maki, Maki Esto es muy peligroso Puede ser una trampa No vas vestido adecuadamente ¿Cómo no? Si voy de tortuga ninja ¿Qué dices? Vámonos de aquí Tengo miedo ¿Por qué? Necesitamos 1500 likes Para llegar aquí Tengo miedo, Maki, Maki En el siguiente episodio Vamos ahora a por la pila Para construir el cohete No, la pila no La pesa La pesa La pesa O el orbe El orbe, Maki, Maki Nos falta el orbe Vamos a por el orbe Porque la verdad que somos Tortugas ninja Podemos ir a por el orbe, ¿no? ¿Qué orbe? ¿Qué dices? El orbe de uranio Que no Que si ya se lo dimos Que no Pero para el museo Bueno, eso ya iremos Vamos a por la pesa Ah, por el orbe ¡Woohoo! El orbe ¿Qué palabra parada dices? Te yendo Chicos, ¿os gusta el traje De tortuga ninja De Maki, Maki? Está guapísimo Está tan guapo Nadie puede decir Que no le gusta Te yendo Todo el mundo Vean los comentarios Maki, Maki Es el rey de los trajes Pues es que tendría que ser Más verde, Maki, Maki Vamos a pasar por la de tunear El traje ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Más verde? ¿Se puede más verde? Sí Aquí, en traje de la andia Toco, 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 toco En pintatrajes ¡Hola! Estamos en pint... ¿Dónde vas? Ponte más verde ¿Y dónde está la tienda de ropa? Yo me cambio de ropa Más verde Por aquí se supone que hay otra alcantarilla ¿Lo digo yo? O sea, que hay alcantarillas falsas Por todos lados, te yendo Buah, ahora sí que soy... Ninja Turtle Uf, ahora no, se me ha quitado Ahora sí estoy reactivo, te yendo, eh No puedo ganar a MatiMati en modo tortuga, eh ¡20 dólares me he gastado, te yendo! ¡Hola! ¿Dónde estás, hermano? Intentando convertirme en tortuga No podrás, te yendo Solo yo soy la auténtica tortuga ninja ¡Soy un ninjaco! ¿Hay ropa nueva? No ¡Vámonos! A ver, déjame verte ¡Hola! Ahora sí tengo brillación, eh, mira Mírame bien Eres una super tortuga No hay sol, ven al sol No hay sol No, que las tortugas al sol nos secamos, te yendo Somos anfibios y necesitamos agua ¡Hala! Mírame Qué guay, ¿no? ¡Soy la tortuga ninja! Chicos, se ha ganado el concurso de disfraces MagiMagi Sí o sí ¿Seguro? ¡Seguro que sí! Vale Carrera en coche hasta la mina MagiMagi, coge tu mejor coche Carrera en coche, preparado ¡Vamos allá! ¡A la mina! Carrera en coche, eh ¡Hala! Sí, 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 sí ¡El coche! Magi, Magi, eso no es un coche ¡Que sí, que es un coche! ¡Pero le he puesto una hélice! ¡Es un coche tuneado, te que no! ¡Es tuneado! La mina está aquí Ah, no, está la de Franklin Franklin Jeklin ¡Mr. Jeklin y Fischer-Claw! ¡Eres un tramposo! ¿Por qué? Porque había que ir en coche Bueno, pues ahora me cojo un coche No te preocupes, Tequendo Ahora me lo cojo Espérate ¿Dónde estás tú? Tenemos que encontrar Tenemos que encontrar Tenemos que encontrar el uranio Magi, Magi Para que yo pueda comprarme Tres mansiones Y dominar la isla Tener el poder absoluto The power Absolutely Power Now ¡No! ¡No! ¡Explosión! Estoy en la mina Voy a empezar a sentir la misión, eh Dios, no, no, no Que me atacan las vacas Tequendo ¡Me atacan las vacas! ¡Socorro! Es que ahora no tengo No tengo nada de Tan enfadada Dice que Siempre viene un tío Con gafas que las atropella No, este Kendo Un gorro de Pikachu No, no soy yo Este Kendo Uy, 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 uy Que me atacan las vacas Este Kendo ¿Dónde? Aquí, Magi, Magi Cuidado Kofi dice que Guau, guau Oh, se dice Hola Tequendo Tengo un quad Que es igual que mi traje Tengo el quad De las tortugas ninja Tequendo Magi, Magi Tienes que venir ya Que no puedo entrar solo Tengo miedo Estoy yendo ¡Ah! Me he chocado ¡Makimaki! Que estoy yendo Pero es que este quad Es un poco lento Es el quad De las tortugas ninja El quad Ya me la pasa a flipar, ¿eh? Me he tocado juntado Tequendo Pues me voy a buscar Uranium mientras No, no Que estoy llegando Estoy... Es que el quad Es un poco lento, creo, ¿eh? Pero podéis por el medio El bosque Mira, mira, mira Estoy buscando Uranium ¡Eh! Un uranium Lo he encontrado Estoy llegando ¿Te imaginas que ahora Es la única vez Que he entrado sin ti Y encuentro el Uranium A la primera? Pues entonces Es que yo no podía encontrarlo Tequendo Era culpa mía Está la mina abierta Tequendo Entra si te atreves Entra la mina Entra la mina Vestida de tortuga Tequendo, bríjame Uranium Ya vas a empezar Pero ese no es ¡Ójelo! ¡Ese no es! No, que se nos sirve para nada ¿Y el otro? ¿Qué otro? ¿Hay más? Sí Vamos a para él Ah, bueno, no lo sé No estoy seguro Jolín, tequendo Menuda liada ¿Me has pegado? No, creo que no No, no hay más No hay más A ver, abandona la misión Que estoy dentro de la mina A ver dónde me mandan Vale, imagina que nos metemos Ahora en la alcantarilla esa ¿En cuál? Abandona misión A ver dónde me mandan Hola, me han echado ¡Oh! ¡Miren mi quad, tequendo! ¡Hola! Es como yo Es como yo ¡Qué guapo! Vale, espérate, aquí, aquí Ven, ven, ven Ven un momento Ven, ven Vamos a entrar una vez más en la mina Y luego ya vamos a ver la alcantarilla Ven Voy, 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 voy Voy, 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 voy Cuidado que ahora le haré una fotito al quad No, no lo rompas No, no, no lo he aparcado ¡Eh! ¿Te han quitado el traje? Claro, me han puesto el casco de... De minícola De zamboyero, de eso De vigilador Vale No entro, no entro por la pared No, no Sí que hay A la izquierda abajo A la izquierda abajo Vamos a por él Guíame, tequendo, guíame Izquierda abajo Izquierda abajo Izquierda abajo Creo que hay que ir por el del medio ¿Por el del medio tengo que ir? Sí, está al fondo a la izquierda Pero creo que hay que ir por el del medio Vale, estoy por el del medio He ido por el del medio Guíame, hermano, guíame Voy bien Izquierda No puedo ir a la izquierda, no hay ningún camino a la izquierda Aquí no hay, Tequendo ¿Y qué hay aquí? No, no he llegado, no tendría que ir por este Tendría que ir más a la izquierda ¿Dónde estás tú? Llegando ¿A dónde? Aquí está ¿Lo has encontrado? ¿Brilla? No, brilla, Maki, Maki Kofi, ayúdame No brilla, hermanito Hay mucha niebla, Tequendo, en la mina Vámonos, reaparecer, ya ha salido, vámonos ¿Ya? Vamos a la alcantarilla, hermanito, las tortugas, niña de acción Menudo pedrolo de uranio, Tequendo Cancelado Súbete Estoy saliendo, espérate De aquí Hola, señor Vamos, Dotuga Ninja Cancelado, ¿dónde está? Trabajo no completado, Tequendo, nos han eliminado del juego Oye, mi cual Oye Aquí está Pero esto no es real Maki, Maki No lo sabremos hasta que no entremos Pa' adentro, chaval ¿Qué sigue? ¿Se lo pone? Esta no es real No puedo entrar ¿Qué hay aquí? ¿Y cómo hay una alcantarilla aquí en medio del bosque? ¿Quién ha puesto alcantarillas en el bosque? Tequendo Pueden haber regalos, Maki, Maki Investiga bien ¿Quién sabe la alcantarilla aquí hay? Un laberinto total Madre mía, el laberinto alcantarinto Uy, aquí está la salida No, 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 aquí está la salida Tequendo, por aquí no vengas No hay regalos Qué raro que no hayan regalos Yo creo que están en las de la rana, reina Oigo cosas Oigo cosas sospechosas, eh ¿Por dónde has ido? ¿Por la izquierda o por la derecha? Tengo un poco de miedo A ver ¿Y qué hay que hacer? En esta alcantarilla no hay nada Tequendo Hola Otro túnel aquí Hola Estás muy de perderse, eh ¿No hay nada? Otro túnel aquí ¡Hemos sido engañados! Entonces tenemos que ir a la otra alcantarilla A la alcantarilla de la reina ¡Que va a rica el monstruo! ¡Hala, venga! ¿Tenemos que ir a la alcantarilla de la reina, Magi Magi? Yo qué sé, Tequendo Hay que ir a la alcantarilla de la reina Pero hay que ir a buscar una pesa Pues chicos, iremos a la alcantarilla loca En el siguiente episodio 1500 likes Y nos vemos mañana Porque esto es una locura Alcantarillas, cohetes, misiones secretas Orbes de uranio Me vuelvo loco ¡Aaah!